¿Qué es la Piedra de Larimar? Hablamos de Larimar y nuestra mente y el corazón también se va a esa Piedra Azul preciosa de República Dominicana. Muchos tenemos accesorios con la Piedra de Larimar. El Larimar nos lleva a Barahona también. Y muchos le atribuyen unas propiedades de sanación precisamente sobre la terapia de Larimar. Vamos a conversar hoy con Grace Pido, psicóloga holística dominicana, residente en Barcelona. Ella fue a España a realizar varias maestrías y en su consulta integra varios recursos alternativos en los cuales ella se ha ido formando a través de los años. Y todo esto enriquece la terapia que ofrece a sus consultantes. Grace, ¿cómo estás? Hola, María Elena. Encantada de estar de vuelta y muchísimas gracias por la invitación. Siempre. Antes de hablar de la terapia de Larimar específicamente, cuando decimos psicóloga holística, para personas que no estén muy familiarizadas con el término, ¿a qué nos referimos? Es la psicología combinada con diferentes terapias energéticas, con diferentes herramientas para trabajar al ser no solamente en su parte mental, sino en la parte espiritual, energética, nuevamente y emocional. Es como una combinación de todo. Como un todo, el todo. El ser como un todo, holístico, que es la palabra Lolo. Ok. Entonces, ¿la terapia de Larimar, en qué consiste? Antes que nada, veo una bellísima piedra de Larimar. ¿Puedes tenerla en tus manos para que está detrás de ti? Aquí está. Preciosa. Preciosa. ¡Wow! ¿Cómo no enamorarse? ¿Qué ves? Precioso. Esa como que fue sacada, así escogida, en barabón, en la mina. Ay, yo quiero esta. Esa te llamó, dizque, Grace, llévame contigo, Grace. Pues sí, no te digo que no. Preciosa. Y tienes también una en forma de corazón, si la vista no me falla, ¿verdad? Sí. Esta tiene su historia aparte. Un libro tendría que poner aparte. Ok. Y tienes elementos muy interesantes. Veo el árbol de la vida, a la izquierda tuya, y un ave a tu derecha, ¿qué es? Es el colibrí. Ok, colibrí. Pues vámonos con la terapia de Larimar. Bueno, pues la terapia de Larimar surge como una combinación de diferentes terapias. Como estuve la otra vez que me invitaste, la terapia de valores. Entonces hay como una fusión entre valores, el Reiki, que para los que no lo conocen es una terapia energética, es un método japonés a principios del siglo XX, que fue desarrollado por Mikau Usui. Entonces es la transmisión de la energía a través de las manos, y sobre todo es una filosofía de vida, ¿no? Entonces combinar esa parte con las propiedades de Larimar, que son de calma, estabilidad, te conecta con esa energía femenina, y con el coaching por valores, o sea, todo junto, hace esa mezcla sanadora, que yo digo, que está dando muy, muy buenos resultados, es verdad que sí. ¿Y cómo trabaja la piedra en sí? ¿Cómo trabaja, por ejemplo, Larimar? ¿Tú lo colocas en partes del cuerpo? ¿La tienes en la consulta? ¿Cómo es? Es un poquito de todo, la tengo en la consulta, o sea, se crea toda esa atmósfera, y la aplico en las partes del cuerpo, normalmente en la garganta, en el corazón, y con la energía que tiene acompañado, como te comenté, del Reiki, amplifica todo lo que es la calma, el flujo incluso de la sangre, trabaja en todo lo que nos provoca estrés, ¿no? en disminuir todos esos síntomas, y es como, es una alquimia perfecta, yo digo, porque el Larimar solamente con las, no solamente las propiedades químicas, sino el color, las propiedades, la cromoterapia, ¿no? Que de solo azul ya calma, y ayuda en cualquier shock, cualquier cambio. Siendo una piedra dominicana, ¿tiene un efecto mayor en las personas que hemos nacido en este país, o que vivimos aquí, o hay personas que adoptan la República Dominicana como su país, a nivel de corazón, aunque no hayan nacido acá? Te hago la pregunta, porque a nivel de alimentación, yo sé que hay muchas teorías a nivel de alimentación, pero una de ellas es que a uno le conviene consumir los productos del lugar donde ha nacido, donde esté viviendo, porque son como los necesarios para las necesidades de uno. En el caso de las piedras, ¿ocurre algo así o no? Yo creo que sí, totalmente, incluso, yo la llamo como la piedra que me ha enraizado y me ha conectado en la República Dominicana, de aquí desde Barcelona, y la utilizo mucho con las estudiantes, las personas que vienen a consulta, que tienen como ese duelo migratorio, ¿no? Ese cambio de no estar en su país, y te conecta totalmente, es un pedazo de nuestra tierra, nos da esa calma, esa armonía, o sea, es fundamental. Y para nosotros, como dominicanos, es como estar en casa. Y a los que no, y que adoptan, y aman nuestro país, pues te lleva esas aguas con solo ponerte la piedra. Es muy bonito, de verdad. Ayuda como al anclaje. El anclaje, sí. ¿Cuáles son los temas que están llevando a las personas a consulta, a la consulta de una psicóloga holística, como es tu caso, y quizás dividirlo porque tienes un público allá en Barcelona, en España, y otro público aquí, cuando vienes, que lo haces periódicamente a Terapia Boutique, de manera específica. Entonces, ¿cuáles son los temas que tratan generalmente? Estoy trabajando mucho con el tema del duelo, personas que han perdido a sus familiares, con ese dolor que te lo señalan, ¿no? en el corazón, y el larimar ayuda mucho a liberar todas esas penas. Muchas chicas, adolescentes, con necesidad de orientación hacia el cambio, que se sienten perdidas, enfermedades crónicas aquí. Hay mucho tema de salud y del cambio, ¿no? De personas que están tomando conciencia y necesitan ese acompañamiento. Y cuando hablas de orientación al cambio, ¿a qué te refieres específicamente? Ahí vienen, entrarían los valores, ¿sabes? Cuando tú tienes ese punto de no saber por dónde ir, y tú dices, bueno, vamos a ponerlos, las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho, ¿no? Y ve realmente en este momento de mi vida, qué es lo que me interesa, qué es lo mío, ¿vale? Entonces, es una orientación de, vale, todo eso de mi padre, de mi madre, muy bien, gracias, y ahora me centro en lo que realmente es importante para mí. Y eso es de las cosas que más veo. Y lo puedes utilizar y extrapolar a todo, a lo que te he comentado anteriormente, a cuando se te muere una pareja, ¿sabes? Todo ese tema, el estar segura de lo que tú quieres, te ayuda a avanzar. Y el duelo por la pérdida, o sea, mucha gente que ha fallecido por la pandemia, y otros temas, quizás movimientos migratorios, ahora que hay muchos cambios estudiantes que van, o profesionales que van a hacer maestrías, luego tienen pareja y se quedan en otros países, ¿ese tipo de duelo también? Todo eso, el tema de reagrupación también, que traen a sus hijos de República Dominicana, y no saben, o sea, no le han explicado, y necesitan orientarlos porque están aquí perdidos, y esos cambios de, eso que comentabas, ¿no? De estudiar, que dicen, guau, estoy en un país diferente, tengo mis costumbres, y ahí vuelvo y saco al larimar, que el larimar te dice, estoy aquí contigo, ¿sabes? Y abre muchos caminos. Yo tengo ya 17 años aquí, te lo digo que, que me noto, noto la diferencia. Cuando te auxilias de una piedra dominicana, como el larimar, dices. Sí, no, el larimar, yo utilizo el larimar, el amatista, pero ahora hablando del larimar, lo encontré, lo tenía siempre, ¿no? Pero le di ese valor, ahora, que digo, guau, lo tenía ahí y no le daba esa importancia, que es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Ok. Grace, hablas de conecta con tu esencia, ¿cuán importante es esto? ¿Y a qué te refieres? Es más o menos lo que estaba comentando anteriormente. Tu esencia es tu ser único. Es como esa pectolita única de República Dominicana, de Barahona, eso que solo tenemos nosotros, ¿no? Esa, lo que nos diferencia. Somos únicos, como nuestras huellas dactilares, ¿no? Que nunca ninguna es igual a la otra. Y esto vienen muchas personas diciendo, comparándose, no, 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 tú eres única y perfecta. Y al valorar eso, conectamos con esa esencia y buscamos realmente lo que está dentro de nosotros. Pero es un trabajo, es un proceso. Y quizás es que al tratar de encajar en determinado grupo por algo de trabajo, porque somos vecinos, por lo que sea, por una familiaridad política, por lo que sea, nos vamos desconectando de la esencia, de lo que realmente somos. Claro que sí. Porque, por eso, por querernos comparar con otros, ver siempre lo que queremos no tener. Entonces, ahí viene ese viaje hacia adentro y saber realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo importante para mí. Para mí. Porque muchas veces, incluso seleccionando eso, nos damos cuenta que no es nuestro. Es de nuestro papá, es de nuestra mamá, que sí que está integrado en nosotros, pero tenemos que encontrar lo mío, lo que me gusta. Y eso es parte de mi acompañamiento realmente, reencontrarte contigo. Y otro punto que destacas, la toma de conciencia. ¿Puedes hablar un poquito de esto? Sí, la toma de conciencia es cuando tomamos el 100% de responsabilidad de nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que los sucesos que van pasando es para una experiencia, no como el victimismo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, ¿cómo cambiamos? Eso significa algo para mi aprendizaje. Y cuando tomamos esa conciencia, nos volvemos esos creadores, ¿no? Que no, ¿qué significa? Yo siempre le digo, es la frase de, ¿qué significa eso para mí? ¿Por qué me vino a ir no cuestionando y agradeciendo la experiencia para crecer? Eso es tomar conciencia, darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Que es el primer paso quizás a cualquier proceso de transformación y de crecimiento. al darte cuenta de que yo decido, no quiero ir para que me acompañen, porque hay algo, tú no sabes qué, hay algo como que veo que no funciona y los síntomas te lo dicen, porque la enfermedad es la señal de que hay algo que no va bien. ¿Cuándo vienes a República Dominicana? Bueno, más o menos en los próximos meses estaré por allá. Ok. En terapia boutique, que yo me adelanto. Sí. Sí. ¿La persona necesita tener un tema específico o puede ir, dice que no se siente bien, no sabe qué es lo que le pasa y puede ir y en consulta se va definiendo? Sí, hay varias vertientes, porque tú puedes ir, mira, me gustó lo del animal, lo quiero probar, ¿vale? o me gustaría encontrar mis valores y tal, o también estoy en un proceso de cambio y ahí entonces es súper personalizada. Tú puedes ir específicamente porque te llama la atención algo o simplemente mira Grace, tal, y ahí es personalizado y buscamos. Básicamente yo oriento, como te comentaba, al cambio, orientar hacia el cambio, cuando tú necesitas tomar conciencia, dar un paso, pasar página, ¿no? Ahí estamos. Si la persona se identifica, por ejemplo, con los registros acásicos o con Reiki o con Ho'oponopono, tú podrías hacer énfasis en una de esas líneas, ¿no? Sí, realmente está todo integrado. O sea, en una terapia siempre aparece todo, todo, consciente o inconscientemente, porque forman parte de mi vida, ¿no? Y al final es, es el resumen, son los valores, el perdón, el agradecimiento, o sea, son pilares básicos que necesitamos para realmente adaptarnos a todas las situaciones y ser flexibles y sanar. Con las personas que trabajan contigo de manera sistemática, no me refiero a esa consultante que llega un solo día y punto, sino que llevan un proceso, que van preparando todo como a fuego lento. ¿Has observado algún cambio producto de la pandemia, algún proceso de autoconocimiento y de observación de crecimiento? Yo normalmente veo mínimo cuatro veces, o sea, siempre digo que las sesiones son un mínimo de cuatro para tú poder notar alguna indagación, de reconectar con lo que es importante para ti, trabajar energías femeninas, masculinas, es todo un camino, ¿no? Entonces sí que se ve, me dice, ostras, me he dado cuenta, me escriben, uy, frente a esta situación que en otro momento actué de una manera, ahora lo he visto, ¿no? Y me hace muy feliz, de verdad, cuando vi este libro, me acordé de ti, no, es muy bonito, pero es un camino, es un proceso, tú puedes venir un día y decir, bueno, ¿qué hace una sesión de reiki sola? Vale, pero cuando, cuando es un proceso de cambio, es mínimo cuatro sesiones. Y lo interesante, que tú dejas tareas, entonces la persona se queda con tareas para hacer durante dos o tres semanas y va viendo el proceso de transformación. Claro que sí, lo vamos midiendo, porque al final tú necesitas ver esa evolución, incluso hay veces que empiezan y decían, ay, Igrecio, mira, tú tenías cuatro en los valores, la rueda de la vida y después ahora subió, ostras, es verdad, yo, sabes, lo pueden ver con el, para eso uso los números, sí. Bien, Grace, gracias, bienvenida desde ya a casa, cuando regreses, cuando estés en Terapia Boutique y hasta un próximo encuentro, muchas bendiciones. Muchísimas gracias nuevamente y estás invitada, eh. Bien, allá estaré, fue una experiencia muy, muy agradable y tal como me dijo Rosagna González, nunca había hecho eso, lo de la terapia de valores para mí fue una novedad y me encantó y exhorto al que no lo haya hecho todavía, yo tengo mis cinco valores escogidos en esa ocasión que fue hace como un año y no voy a decir la palabra trabajo sino juego con ellos, los cultivo, los tengo presentes cada día y me encanta y ahora no he tenido esa experiencia de la terapia del larimar específicamente pero estaré allá desde que llegue así que muchísimas gracias y hasta pronto Grace. Hasta pronto, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!